¡Como dice! ¡Vamos, Rosita! ¡Esta androsa, la pachita! ¡Ahora! ¡Producciones musicales, Andimiento! ¡Dónde está la gente romántica! ¡Salud! ¡Y la orquesta más joven! ¡Celesta sentimiento para todo el Perú! ¡Critia Jiménez! ¡Ay, como un serio tu nombre! ¡De que volví a morir! ¡Si pudieras volver a tenerte! ¡Tudo no te perderé! ¡Al pronunciar yo tu nombre! ¡En recuerdos que comien! ¡Si pudieras volver a tenerte! ¡Tudo no te perderé! ¡Recién te valoré! ¡Me di cuenta que te amé! ¡Como pude creer que sin ti feliz sería! ¡No sé qué me pasó! ¡No sé qué me pasó! ¡Perdóname por favor! ¡El tiempo tan escurrió! ¡Es muy tarde, pobre! ¡Adiós! 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 Siempre estás presente en mi mente Tu nombre habita en mi recuento Solo pido a Dios que te encuentres Te cuide y guíe tu camino Siempre estás presente en mi mente Tu nombre habita en mi recuento Solo pido a Dios que te encuentres Te cuide y guíe tu camino Don Rodolfo Jiménez Señora de esta presentación Nos vamos a Pasco ¡Fa la vida! ¡Oye! ¡Rusita! ¡Del Perú! Yo quisiera un vasito de cerveza Pero bien heradita A ver a ver quién se apunta ¡La lucha!